Espíritu Santo, mira a los jóvenes que nos están escuchando, tócalos, toquen sus corazones, tú puedes Señor, porque para ti no hay nada difícil, aleluya, Dios va, clamamos por ellos, clamamos por nuestros jóvenes, los jóvenes de Montenegro, los jóvenes del Distrito Municipal del Cajil, Dios, que misericordia de ellos, aleluya, con gloria a Dios, vamos a estar clamando por el penicidio, no queremos más muertes, no queremos que más mujeres mueran por la violencia, vamos a estar hablando por los hogares, acuérdense hermanos que estamos en octubre, donde las iglesias tenemos que doblar nuestras oraciones, para romper los patos satánicos, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, que se sienta que hay un pueblo aquí, Espíritu Santo, para que te abones tu toma de posición, de los hogares, de las comunidades, del país, y de los hogares que vamos fuera, todo fuerte, Satanás tiene que soltar la mente, la mente de los hombres, la mente de los mayores, que va afuera todo ataque satánico todas fuerzas diabólicas todas fuerzas satánicas son canceladas en esta hora son canceladas levante su mano y habla su boca y cancele y grave personal que no llegue esa maldición que no llegue esa flecha esa flecha de decirlo que no llegue a nuestra familia aleluya 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 oh gloria a Dios que se sienta que hay un pueblo aquí adorando ay señor gracias gracias señor gracias cuando pueden dar un aplauso fuerte que se sienta que hay un pueblo santo aleluya aleluya oh gloria a Dios gracias señor gracias a Dios que Dios la bendiga